No sé Si un día quise cantar Era por verte feliz Por quererte imaginar Esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a mí Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que tu dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual Es diferente Mira en otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti No, para ti Y cuando estoy frente al mar Quisiera 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 Y entregar, porque te quiero escribir, una canción especial, y que se parezca a ti, déjame darte calor, déjame amarte, te quiero amar, en un sistema solar. Donde mi sol sea tu corazón, sé que no soy el mejor, pero prometo hacerte feliz, yo también sé que tu honor, también me han hecho sufrir. Dice, no digas que es igual de diferente, mira, en otro lado de la gente, es donde voy a estar siempre presente, porque sobre lo mismo hice un puente. Para ti, para ti, no para ti.